El 7 de abril El 7 de abril El 7 de abril Desde el cielo nos dejaba Para ser felices Ejemplo de la patria Mi linda ciudad Mi linda ciudad Cuidado en tus amplias calles Lindo parque central Decirte que te quiero Llamaré tu gran montaña Tus tíos y tus campos Que el fin de trabajar Para llevar el sustento Así nos quedaba Ay, Maligua 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 Llamaré tu gran montaña Llamaré tu gran montaña Llamaré tu gran montaña Llamaré tu gran montaña